Como cada mes, Moni Vidente compartió sus predicciones para febrero. Entre sus revelaciones, aparte de guerra y temblores pronostica la muerte de El Chapo. Guzmán. Justo en la recta del juicio de Joaquín Guzmán lo era, donde ya solo esperan que el jurado dé su veredicto, la Clarividente reveló cómo podría morir El Chapo. Veo que le vienen dando como 10 cadenas perpetuas. El Chapo Guzmán está en una depresión total. Yo lo veo que fallece pronto en la cárcel. Viene falleciendo de un paro cardíaco, expresó en su canal oficial de YouTube. Aunque no es la primera que habla sobre la posible muerte de El Chapo, Guzmán, su predicción causó impacto en redes sociales. Moni Vidente también prevé un temblor en marzo y el comienzo de una guerra en Venezuela por el petróleo y el oro. De acuerdo con el augurio de la Clarividente, la intervención de China, Rusia y Estados Unidos tendrá consecuencias catastróficas para Latinoamérica. Tuve una revelación hace poco de que había muchas luces en el cielo y algo se estaba moviendo. Viene una guerra, señores. Una guerra algo complicada en América del Sur, aseguró. Punto. Video publicado en YouTube por canal oficial Moni Vidente el 5 de febrero de 2019, también te puede interesar. Confirmado. Belinda Cicerat Hox en la voz de TV Azteca.